No, por la parte, no te puedes poner encima, venga, oye, todos los días igual. Yo sé que me ha echado de menos, pero... Pero hecha tiki. No, esto no es para jugar. Eso sí, ¿ve? Tiene un rollo que lo vas a contar desde aquí, más o menos, creo que no funciona. No, siempre. Vale. Vale. Madre de la mierda. No, no juegues con los cacos. Ay, por favor. Justo eso no es lo que quería poner. Pero me da igual. Vamos a poner. Esto sí. Ahora sí, lo que no sé es si está muy alta o no está muy alta. Bueno, aparte, por favor. Ahora no. Luego nos tumbamos. Pero ahora no. Oye. A ver. Un segundo que tengo aquí. Ha abierto un montón de cosas que no debería tener abiertas. Esto no debería estar abierto. Esto no sé lo que es. Esto no se debería ver. Tampoco, 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 tampoco. Bueno. Pues entonces esto ya sí que se debería ver. Que es lo de siempre. Esto lo tengo, lo tengo, lo tengo visto. El otro día salió muy mal. Y entonces borré, borré el vídeo. Borré el vídeo porque salió muy mal. Y me cabré mogollón. Y no había manera de chocinarse en las cosas. Y entonces hoy voy a intentarlo de nuevo. Y... O sea, no el cabrearme de nuevo otra vez. O sea. Tampoco me cabré tanto, pero... Pero sí que no... Sí que no me emocionó... Sí que no me emocionó nada. Y además no salieron las cosas. Pero bueno, no todo fue mal. Algunas de las cosas sí que fueron bien. El componente lo pude rehacer. Y ahora ya no... En penpot. Y ahora ya no hace... Ya no hace raro. Y... Y vamos a ver si consigo... Si consigo terminar el header del post. Que... Que... Que bueno. Y aquí le vamos a decir que... Que lo abra... Y que lo ejecute un poquito. Sigo con el tema blanco. No sé por qué. Ahora tengo un cursor guay. Que... Que si le doy una técnica... Pues me hace... Me hace un zoom. Y así pues... Las personas que tienen ya una edad... Y que van... Y que van justicas de... De visión nocturna. Pues... Pues pueden... Pues pueden hacer lo que tienen que hacer. Dicho esto... El otro día quité este rolle. Que lo que hace... Es lo siguiente. Vale. El sistema que tengo aquí para... Para... Para ponerlo... Lo recuadrico. Está muy guay. Pero de verdad que tuve que hacer un ajustillo. Y luego resulta... Que... No entre todos los navegadores... Se pone igual. Y no consigo... Y no consigo gestionar el tamaño. Entonces aquí lo que he hecho es... Aplicar un... 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 Un trucajo callejero. Que es que cada elemento lo... O sea... Lo hago con flakes. Lo que hago es... Pues yo esto lo puedo hacer con flexing... Si meto cada uno en un... En un spam. Lo que pasa... Es que entonces no puedo controlar el... El fondo. Y si... Y no le puedo poner un fondo... Para que me haga esto. Le puedo poner un fondo a... A este spam... Y me lo ocupa todo. El problema que hay... Que no creo que lo vaya... Que lo vaya... Que lo vaya a hacer hoy. Y ahora voy a utilizar mi super... Mi super texto para ver que efectivamente está todo... En el pixel que toca. El problema que tenía... El problema que sigo teniendo, ¿sabes? No es el problema que tenía. El problema que tenía... Es que si comento esto... Y descomento el horror... El problema que tenía era este. Ahí se sube un poquillo... Y eso no es ni medio normal. Si... Si esto lo hago... O se me baja, ¿no? Madre de la muerte muso. El zoom sobre... Sobre... Sobre la herramienta de... Da igual donde esté. Siempre hace zoom sobre eso primero. Vale. El problema... El problema es este. Me... Me baila un poco... Y eso no puede ser. Pero es que no es solo eso. Si... Si yo me voy... Si yo me voy a Chrome... Yo lo voy a abrir con... Un segundo que... Un segundo que... Teniendo un problema con... Con una serie de ventanas... Que están apareciendo todo el rato... Y no deberían aparecer... Vale. Ya está. Si yo me vengo aquí... En principio... En principio todo parece correcto... Cuando... Cuando aquí a lo mejor... Pues ya me ha bailado... Ya me ha bailado un poco, ¿no? Y aquí no... Y aquí no está bailando. A lo mejor eso es simplemente... Es problema de... Exactamente. Es problema de... De que a una... A unos tamaños baila un poco... Y a otros baila otro. Pero ahí el problema... Ahí el problema sobre todo... Es el siguiente. Voy a quitarle el padding... Y a ver si se ve... Voy a quitarle el padding... Y le voy a poner un... Un fondo a esto. Poner un fondo rojo... Para que se vea mejor... Y ese es el problema. Si yo supiese... Que a igual... Que a igual... Resolución... Tenía... Los... Los mismos espacios... En todos los navegadores... Pues a lo mejor... Sí que me animo a... A ver cómo se ajusta a eso. Ya... Ya me da la sensación de que... De que... De que no va a ir por ahí. Pero... Pero bueno... Ahora mismo deberían... Deberían estar los dos en el mismo ancho. Y si abro... Y si ya vengo... Y abro a... Y abro Safari... Pues ya acabamos... Acabamos con... Con la... Con la diversión. Este lo voy a poner... Ahí. Y este lo voy a poner aquí. Si yo pudiese hacer una casualidad... Y saber que esto siempre es el mismo... Pues podría afinar, ¿no? Ya me da la sensación de que aquí... Es un poco más grande que aquí. Pero bueno... Esto me podría contar los píxeles... Y ya sería fantástico. Pero... Este claramente es más pequeño... Es más pequeño que este... Bueno, pero... Creo. Si hago un pantallazo... Para medirlo... Para medirlo justo. Aquí... Aquí está... Aquí está el doble. Pero me da igual. Porque este mide... Este mide 18, ¿no? Este mide 21. Y este... Si hubiese justicia en el mundo... Mediría otro 21. Y eso está muy guay. Si esto también midiese 21. Sería... Eh... El tuerto más feliz del mundo. Este ya son 22. Ya... Ya la tenemos... Ahí hay un punto... Que nadie sabe de dónde ha aparecido. Y estos son otros 22. Que bueno... Al menos es consistente. Que dentro de lo que cabe... Pues ni tan mal. Y aquí tenemos 20. Entonces tenemos... Tenemos diferentes medidas... En cada sitio. Puede ser... Puede ser porque estoy por porcentaje... Podría ser que si se lo pusiese en píxel... Esto fuese diferente. Y no me importaría... Y no me importaría probarlo, ¿no? Es decir... Vale, pues... Me voy a olvidar de... Me voy a ir al mixing... Y me lo voy a traer aquí... Porque quiero tocar esto... A... Voy a quitar esto... Voy a quitar esto... Voy a pegar esto así... Esto es súper... Súper callejero... Pero... Pero para... Pero para ahora mismo... Para probar... No me parece... No me parece ni... Ni medio mal. O sea... El padding se lo estoy... Se lo estoy... Se lo estoy quitando todo el rato... Aunque sí que hay un momento... Que tiene un poco de padding... Así que se lo voy a quitar del todo... Voy a dejar el horizontal... Que no me... Que no me molesta para nada... Ya los tengo todos a cero... Y ahora sí que me gustaría... Decirle a este... Que le voy a poner el... El alto de línea siempre... Bueno... Realmente... Realmente me da igual... A partir de tablet... Siempre es 73 píxeles... Sí o sí... Y... Y... Y es aquí donde le voy a poner el... El fondo... Para saber que estoy viendo la... 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 La correcta... ¿No? Si bajo un poquito... Pues debería desaparecer... Si el fondo... Ah... Porque no le he dado guardar... Yo y el guardar... Vale... Entiendo que si lo hago más pequeño... En algún momento desaparece... Y ya se queda el rojo para siempre... Perfecto... Vale... Si ahora... Tuviese los mismos tamaños... Pues sería fantástico... Pero... Pero ya puedo ver por la N... Que... Que de eso nada... Monada... Que eso no... Que eso no va a pasar... Y si hago... Y si hago la misma... Y si hago la misma captura... Y la vuelvo a pegar... Y vuelvo a medir... Pues vuelvo a tener aquí... En este caso son 28... Vale... Ya se lo que eran los puntitos de antes... Estos son 30... Si es que no... Es que no... No me puedo... No me puedo fiar... Y es que no... El pixel perfecto da igual... Y es que así... El pixel perfecto da igual... Pero... Pero esto igual no... No me da lo mismo... Que quiero que sea... Y estos son... 29... Pues uno 30... Uno 28... Otro 30... Da igual... Entonces... Entonces... Entonces eso no puede ser... Esto es un... Un... Un sitio... Entonces... Le voy a quitar esto... Voy a dejar mi... Mi H1... Como sea... Esto... Es que no tiene... No tiene... No tiene ni... No tengo ni por dónde cogerlo... Entonces la otra idea que se me ocurrió... Fue hacer el... El horror este... Claro... Yo no quiero estar... Yo no quiero estar cada título poniéndole spam... Como si fuese... Como si fuese un... 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 Yo lo que quiero es... De todas maneras... Esto tampoco... Esto tampoco está funcionando... Perfectamente... ¿No? Pero... Pero eso... Pero eso ahora lo... Ahora lo... Lo primero que quiero es... No tener que... No tener que... No tener que pelearme con el... Con el... Con el spam... Vale... Aquí está... Ahí está más abajo... Ahí está un poquito más abajo... Como no está con zoom... Supongo que será lo mismo... Y aquí esto... Igual está en todo igual... Eso me... Me parece... Me parece bien... Bueno... Si no... Me parece que aquí está un píxel más abajo... Ya... Ya... No se me ocurrirá cómo hacerlo... Pero si todo... Si todo es un píxel en Safari... Le meto un poquito de... De... De Javascript... Y... Y adiós... Pero... La única pega de esto... La única pega de este... La única pega de este rollo... Es que aunque... No parezca que se... Aunque no se note muchísimo... De primera... El espaciado... Entre palabras... El... El espaciado entre palabras... Es... Un poco... Un poco demasiado... No es muchísimo... Pero... Pero claro... No puedo tener el espaciado que quiero por aquí... Porque como cada criatura... Es un mundo... Por así decirlo... No puedo ganar... Podría ponerle más espacio por la derecha a todos... Por la izquierda a todos... Pero entonces me faltaría en el último... Entonces dije... Dije... Dije que no íbamos a hacer Javascript... Pero voy a hacer un poquito... Biscuitín... No lo va a notar nadie nunca... Lo primero es que... Para yo poder hacer ese... Ese... Ese horror... Tengo que meter cada palabra... En un... En un spam... Y yo no... Y yo no quiero hacerlo... Yo quiero poner aquí el... El título... Y que se haga... Y que se haga solo... Ahora... Sí que me gustaría ver... Qué títulos tengo... Vaya que... Metacomar... Bueno... Vale... Perfecto... Entonces lo que vamos a hacer es... Que... Que lo divida solo... Porque... Porque... Porque no me parece ni bien... Yo aquí... Y aquí lo que quiero es que salga el título... Yo quiero que aquí salga el título... El título que toque... Prueba enero en este caso... Pero luego quiero que me lo... Que me ponga... Que me ponga el spam... Entonces no vamos a hacer un filtro pequeñito... Va a ser un momentico de Havascript... Y nos va a doler casi nada... Todo lo que he hecho esta semana de Havascript... Ha salido mal... Aviso antes de empezar... Que igual... Igual pongo una locura... Igual... Pongo algo que está mal... 500 veces... No... No pasa nada... Luego... Ese es mi rollo esta semana... A ver... Entonces... Para hacernos el filtro... Pues nos vamos a ir a... A nuestro amigo Elementi... Y vamos a hacernos aquí un filtro... Que se va a llamar... No sé... Es que esto me parece... Es que esto me parece muy mal... Entonces... Me gustaría encontrar un nombre... Un nombre malo... ¿No? Algo que sea como... Vaya nombre chungo le ha puesto... Algo que vaya un poco con el espíritu de lo que voy a hacer... Esto yo creo que si hago así... Lo duplico... Perfecto... Y... Lo vamos a llamar... Ehhh... Spam.me... ¡Ja, ja! Ahora ya no funciona el teclado... Ahí está... Lo vamos a llamar Spam.me... Y lo que va a hacer es... Meterme en Spanish... Y... Aquí va a recibir... Una cadena... El título... Como sé que es el título... Pero yo no sé si siempre se... Bueno... Sí, sí... Siempre hay que... O sea, el título... Esto no lo voy a hacer en más sitios... Si alguna vez tengo que aumentar el diseño... No lo voy a... Bueno... No lo voy a hacer en más sitios... No lo voy a hacer en más sitios... Me suel... Bueno... No lo voy a hacer en más sitios... Bueno, venga... No tengo ni idea de si lo voy a hacer en más sitios... Si no sé... Si no sé ni lo que voy a hacer mañana... Que... Pues... Un string... Va a entrar aquí un string... Como una casa de gracia... Y... Y lo que vamos a hacer es separarlo... Entonces... Ehhh... Con... Alguna cosa la hago... No porque sea... Super guay hacerlo... Si no... Porque me parece... Porque me parece bien... Porque me divierte de alguna manera... ¿Por qué? Te divierten... Ni idea... Entonces... Lo que vamos a hacer es... STR... Le vamos a hacer un split... Y ahora esto... Que es un array... Le vamos a hacer un map... Y por cada palabra... Vamos a devolver... Esto me voy a tener que acordar... Es el cursor... El... El... El programa este... Que me enseñó el perujo... Está... Está muy guay... El del cursor... Pero a veces me molesta un poco... Supongo que porque esta no es la semana para probar... Esto va a tener una clase... Lo sabes tú y lo sé yo... No sé qué clase va a ser todavía... Pero que la va a llevar... Y aquí ponemos... La palabra... Bueno... Esto es... Esto es un... Esto es... Esto es... Esto es... Tenemos que hacer un join... Y lo tenemos que separar por espacio... Porque yo quiero... Que no me queden los spams juntos... Yo quiero que tienen que quedar con un espacio cada uno... Eso... Eso... Tiene que ser así... Entonces... Esto le vamos a dar un enter y un tabulador... Esto le vamos a dar un enter y un tabulador... Y... Y yo creo que eso no lo necesito... Y... Esto tampoco... Simplemente lo pongo aquí... Y... Y... Tenemos nuestro psíquico verde de que... Tiene poca complejidad... Estas funciones las podría haber sacado... Bueno... Así se va a llamar... Para que esto funcione... A veces hay que parar y a veces no... Entonces yo lo voy a parar... Y... Y ahora cuando vamos a nuestro header... Aquí... Le decimos... Que tiene que utilizar esto... He puesto el que no es... Y esto tiene... Y esto tiene que... Esto es HTML... Así que... Le vamos a poner un save aquí... Y... Esto ya estaría funcionando... Si aquí... Si aquí da error... Que no lo da... Pues guay... Y ahora tenemos nuestro... Nuestro rolle... Si... Inspeccionamos... Estas criaturas... Si... Inspeccionamos estas criaturas... Pero dándolas a inspeccionar... Pues tenemos cada una en un spam... Y cada spam tiene su clase... Aunque todavía no le hemos dicho... No le hemos dicho la clase que va a tener... Pero alguna... O sea que la va a tener... La va a tener... Eso no... No podemos estar... No podemos vivir ahí... En... En el apocalipse... Constantemente... Una vez... Una vez hecho eso... Vamos a ver si... Si somos capaces... De... De alinear... De alinear los rolle... Entonces... El texto en principio no debería alinearse mal... Es... Es el botón el que tiene que alinearse... Entonces... Vamos a ponerle unos colores... Eh... Chungos... Pero que se vean... Para que sea más fácil... Así se ve bien... Eso decide desde la juventud... Pero desde... 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 Desde lo que no es... Juventud... Pues cuesta... Si a este le ponemos el rojo... Al de la flechica... Que es el back... Le vamos a poner... Eh... Le vamos a poner el azul... Pero viene escrito... Porque si lo escribimos mal... Como siempre... No funciona... Entonces... Azul... Le hemos quitado todo... Va a ser un... Vamos a... Vamos a trabajar con cuadrados... Ahí está... En plan... Los tienes cuadrados... Vale... Entonces... Vamos a ponerlo pequeñico... ¿Qué tamaño tiene esto? Pues yo lo sé... Tiene 36... Pues ese es el tamaño que va a tener... Si esto... Si esto no tiene... No tiene... No tiene... No tiene rollo... Hasta que de repente no funciona... ¿Sabes? Pero bueno... Entonces... Eh... El primero tiene que tener 36... 36... Tiene que ser esto... 35... Porque le estamos... Le estamos quitando... Parece bien... En... En esto... Habría que ver si... Si aquí tenemos sorpresa... O... O la sorpresa viene en camino... Entonces... La sorpresa viene... Claramente en camino... Aquí... Muy fetén... Aquí... Mal... ¿Por qué? Pues no tengo ni idea... Pero... Vamos a probar... Igual... Igual... Simplemente lo que pasa... Es que uno redondea... Hacia arriba... Y otro redondea... Hacia abajo... Me da que Zafar... Iba a redondear mal... Siempre... Vale... Pues voy a ir probando... Hasta que encuentre... Cómo solucionarlo... Lo voy a dejar... Voy a ver... Cómo hacer... Que no pierda... Las otras cosas... Que quiero tener... Claro... Vale... Esto... Esto es un enlace... Así que no tiene... Vale... Hemos dicho... Que no eran 35... Que eran 36... Maldito Safari... Eres... A veces... Eres... Un poco la peste... Desde el cariño... Desde el cariño... Pero vaya tela... Marinera... Entonces... Voy a ir viendo... Voy a ir viendo... Algunas cosas... Aquí le estoy poniendo 36... A Fuegaken... Me voy a ir a... Lo mixing... Me voy a ir al H1... Y le voy a decir... Que de LineHave... Tiene que tener... 36... Igual el rollo... El rollo va por ahí... De no poner unas cosas en porcentaje... Y dejar que el navegador... Calcule lo que... Lo que le vengan ganas... Vale... Vale... Esto pasa cuando tocas... Cuando tocas donde te da la gana... Y no donde quieres tocar... Yo lo que quiero tocar... Es el H1... Y entonces... Lo que le vamos a decir... Es que esto tiene que tener 36... En píxeles no quiero que se quede... Pero lo que quiero ver es... Si se ajusta o no se ajusta... Vale... Pues a lo mejor... En píxeles no... Venga... Vamos a intentarlo en... En REM... Eso se lo ponemos en REM... Y a ver como lo calculan... Igual todos lo calculan bien... Vale... Bueno... Pues no puedo tenerlo en porcentaje... Porque a... A su majestad Safari... No... No le parece... No le parece adecuado... A tope... Entonces le vamos a poner... Un... Un alto... Vale... Ahora lo tenemos los dos iguales... Perfecto... O sea... Ya tenemos las tres criaturas iguales... A tope... Vamos a probar lo que teníamos antes... Vale... Y parece... Y parece que... No tengo muy claro si me he caído... Bueno... Si me he caído... Pues lo siento mucho... Pues lo siento mucho... No es eso... Ya lo que no es así... Lo siento... Si me ha hecho un raro... No sé por qué... Esto... Eh... Lo Bs... Me ha hecho aquí un raro... Y... Y quizá me haya... Me haya metido un hostiaquén... Realmente no sé si estoy emitiendo, ¿no? No juraría que sí, pero... Es que yo creo que tengo un internet muy regulero. Quizás no estoy, quizás no estoy... Ah, sí que estoy emitiendo, ¿no? Va con un retrasa que en que no vea. Vale. Vale, pues igual me he caído simplemente. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Bueno, si no, pues ya lo subiré a... lo subiré a si va a YouTube pues ahí lo queda si eso está bien pues voy a seguir avanzando hasta que deje de hasta que deje de estar bien vale, siguiente paso entiendo que ahora ya no debería haber ningún problema porque simplemente lo voy a ir ajustando todo a rem y no al porcentaje tampoco pasa nada si ya pues venga y eso supongo que lo haré el otro me da igual porque si en un si te está un pixel más o un pixel menos a mi eso me parece estupendísimamente bien vale, y este es 73 vale, 51 y 73 esos son los rollos que tengo vale, pues este va a tener 50 y este va a tener 72 ahora ya debería verse bien en todo lo es que en otro sitio si hay un pixel más o un pixel menos realmente me da igual el ritmo vertical el ritmo vertical me da igual por un pixel más o un pixel menos no voy a estar tres mil horas llorando por llorando sangre porque en Safari no sé qué hay un pixel más en vez de que sean 32 son 33 eso no lo va a notar nadie ahora, en este caso concreto sí que lo va a notar nadie y si ahora lo hago lo hago ya pues más grandecillo en este caso no pero si lo hago un poco más grandecillo pues sí que lo tendremos sí que lo tendremos todo igual que me parece que me parece muy guay esto me hace así bueno vale y ahora lo tengo ahí a tope he alineado todo que era lo que quería que era lo que quería sin más ¿qué pasa si me voy a ver un por que sea con más con un título más largo? pues que se van bajando solico y y conforme hay menos menos espacio pues se va se va haciendo ahora ya solo tengo que ponerlo como estaba antes me vengo a esto lo voy a dejar así queda un poco de este esto ya no lo necesito va a quedarse como estaba antes que sería guay y nos vamos a hacer un nos vamos a hacer una clase con con sus cosas una clase clase no nada de estar ni dado sí una clase en condiciones y se va a llamar o world o part o alguna cosa así el party me mola pero va a ser pero va a ser así y yo creo que por arriba no lo necesito ya se va el alto de línea ya ya hace el el rollo y que color va a tener pues va a tener el negro esto es el color black y y de color va a tener el color white que este guay mira le he puesto el el ff que que madero o sea yo juraría yo juraría que cuando que cuando hice esto yo juraría que cuando hice esto el color que porque no se pone a ya hoy algo va muy mal no tengo muy claro lo que es pero algo algo está vale cuando hice cuando hice los colores yo juraría que no había que no había puesto ah pues blanco no lo puse maravilloso bueno pues entonces eso lo vamos a hacer ahora sin que sin que se entrena vamos a venir aquí vamos a ver que colores que colores hay en la variable eso está aquí y vamos a ver que que hemos puesto el ff vamos a poner f4 f5 f6 no porque eso lo tengo ya vale lo dejamos en blanco puro y y y guardamos el archivo que acabamos de tocar porque si no para qué porque no está funcionando porque porque quiero que todos tengan esta clase son mucho código me da igual 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 todo me da igual todo cuando me cobren por palabra pues pues ya vendré con los llantos y diré ay es que me cobran por palabra y no sé qué y no sé cuánto y aquí no lo está haciendo porque esto esto recarga cuando cuando le le parece le parece apropiado vale no pasa nada lo paramos le vamos a poner un npm star como una casa de grande y va a tirar para adelante poco a poco sin prisa sin bulla tiki 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 y y bueno pues se lo está pensando se lo está pensando igual no le ha parecido bien ahora sí ahora sí que le estará poniendo las clases y ya tenemos el efecto que buscaba que era justo este y si me voy a a este que era también bastante bastante largo pues se va a ir ajustando y tenemos lo mejor de cada casa el over de esto no está no está planeado todavía pero bueno no no tengo no tengo no tengo que falta los meta para los meta voy a ir a esta que es la única que tiene que tiene derecho bueno realmente me da igual porque esto también lo quiero ver aquí vale aquí vale esta es la que tiene la que tiene el derecho entonces vamos a hacer esta esta parte que eso esta este lo vamos a abrir en una ventana nueva por si acaso y este lo vamos a abrir aquí entonces ¿qué vamos a hacer? pues vamos a hacer esta parte voy a dar aquí así vamos a hacer esta parte de abajo esto tiene la fuente meta 9 píxeles bueno no me parece se me hace un poco extraño no haber puesto 8 si este y el 16 esto va a tener 8 lo sabe esto y lo sé yo ah vale este tiene 7 y este tiene y este tiene 9 cada uno de su padre y de su madre eso eso pasa a veces pero nosotros sabemos que esos 7 van a ser 8 y que esos 9 van a ser 8 también entonces vamos a poner esta criatura y esto tiene el iconito el iconito tiene 16 por 16 tiene 4 píxeles esto está separado 16 y todo esto es meta pues venga pues vamos a ver este este bloque que es esa vale es pos meta y bueno igual esto lo tengo lo tengo aquí mejor quiero esta esa quiero esa y quiero esa la aquí el rollo es que esas dos que las dos primeras tienen que ir seguidas y la última tiene que ir a tiene que ir a lo que ve y aquí le he puesto un párrafo este párrafo va a ir aquí y le vamos a poner una clase le pones clase a todo le pongo clase a todo y esto va a ser post time meta y lo otro van a ser los créditos y yo me quedo con esa con esa con esa también con esta también y me voy a quedar con los créditos y quizá con esta ahora lo veremos o sea a lo mejor podría hacer pequeños pequeños componentes pero aquí me da igual hacer más componentes que menos componentes vale aquí tenemos una línea de más el content no lo estamos usando vale 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 son estos ahí está poner el y así cuando cuando haga combinaciones de tecla pues por lo menos sale vale como esto se hereda aquí a este le vamos a poner la fuente y me lo voy a llevar aquí para ir viéndolo sobre la marcha se lo voy a poner aquí le voy a aplicar esto esto lo voy a poner se lo voy a dejar abajo porque si igual si que quiero tenerlo pero pero no todo el rato vale vale meta timely le voy a quitar el margin si hubiese puesto un reset no tendrías que hacer eso pero pero me da igual quizá le vamos a poner bueno la verdad que a este le voy a poner y a y a los créditos simplemente le tengo que quitar el margin entero y ya está pero viene vale en este caso los enlaces en este caso los enlaces creo que creo que los tenía puestos con el pues en el color bueno ahora lo veremos porque eso no no lo tengo tan claro esto no sé si lo he llamado meta y entiendo que y entiendo que está a ver si a ver si en mi mente lo añadí y luego resulta que no no sé si que está correcto correcto vamos a terminar de poner eso vamos a terminar de poner esa parte en condiciones vale muy bien ahí está a lo mejor sí que le podría poner otros 16 de separación al reading time le vamos a poner el icono por delante entonces para verlo ahí está igual le voy a poner el icono que se ve pues esto lo vamos a poner como no sé exactamente este pero me da igual le vamos a poner un normalmente estoy como súper en contra la de Anidar de esta manera pero en este caso no me parece mal para ser más pero cuando son una cosita muy pequeña y es para un detallito justo de aquí pues bendito bendito Anidar y bendita Empresan pero que la Empresan o sea no lo utilicéis no lo utilicéis no lo utilicéis para hacer cosas así esto o sea así esto no lo hagáis esto o sea por ahí se dice que se que se escribe así y que eso es una buena práctica y no esto esto cuando de repente tiene un equipo así como más diferente con gente que entra y sale donde a lo mejor por parte de todo incluso del cliente es difícil mantener ¿qué demonios? cuando tiene un proyecto normal que no es que no es un algo de producto de una empresa que puede que puede cuidar en exceso de repente tienes componentes lo que lo que se mezclan en este tipo de cosas y cuando quieres buscar es un infierno y al final tanto esto como como escribirlo así abajo genera el mismo CSS solo que para buscarlo este es muchísimo mejor porque yo normalmente esto lo utilizo pues a lo mejor en el over o a lo mejor en el en el before y el after y y y poco más ya ya paro le vamos a poner un content ¿y por qué no pones un background? a ver podría podría perfectamente en vez de hacer un before poner un background podría ponerle el padding que fuese que me parece que son 16 más 4 que son 20 podría ponerle un padding de 20 y ponerle imagen sin ningún problema y quizá tiene incluso más sentido entonces le vamos a decir eeeh de center y y ahora ¿qué tenemos que poner aquí? tenemos que poner el nombre de la imagen y tenemos que poner el esto y la imagen pues se llamará eeeh time.sovg me lo invento obviamente me lo invento entonces eeeh ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿no se llama time? timer vale esa era esa era la opción 2 lo que pasa es que no vale ahí está ¿qué le falta a esto? pues a esto le falta un un background size de rem 16 y un padding led de base como 20 como 20 sol y ahí tenemos nuestro hiponito pipipi ahora quitamos esto no sé si si quiero ah porque me lo he dado a guardar no sé si quiero aquí hay muchísimo espacio ¿eh? ¿solo medio bien? bueno pues es que no lo he medido bien hay mucho espacio porque aquí hay un poquito más ¿eh? claro ahí hay como 4 más podríamos ponernos podríamos ponernos pijeras y decirle menos 4 no lo va a notar nadie si le pongo menos 40 menos 4 está guay ese 4 es porque son elementos en línea ¿que no queremos hacer eso? a ver si no queremos hacer esto le podemos poner a esto un display flex no me no me emociona se lo he puesto se lo he puesto se lo he puesto al que no es el display flex es a este y ahora ya no hay y ahora ya no hay ya no hay ya no hay esa separación ya va ya va a rush ah no lo puedo no lo puedo no lo puedo marcar pero bueno ya va ya va a lo mejor no lo puedo ya va a rush y ya está ¿por qué no me gusta poner el display flex? porque yo no quiero yo no quiero yo no quiero distribuir elementos a lo largo de un eje o sea estos ya hacen eso lo único que el navegador le pone un poquito de más espacio si le hubiese puesto el reset no saldría si le hubiese puesto el reset seguramente saldría igual o a lo mejor no prefiero ponerle un menos 4 que cuando lo vea voy a decir ¡ja ja ja! ¡ay! ha estado ahí haciendo el apañillo ¡qué chungo! y me y me parece bien vale el min se lo voy a dejar así no no me parece mal que no me parece mal que esté y ahora vamos a ver con este texto aquí que se va sobre el fondo blanco igual sí que voy sí que voy ahora sí que voy a anidar porque quiero tocar los post-link pero solo pero solo los que hay los que hay aquí no quiero tocar los del resto de de la página entonces lo que vamos a decir es que tenga y le vamos a decir que color y cuando haga over ok Es que no es alguien. Cuando pongo lo que me da la gana luego no suele funcionar y entonces se subraya en solen a poquito. Con esto también interactivo a lo mejor, a lo mejor esto, que no tengo muy claro exactamente lo que tiene, porque esto no tiene un border, ¿no? Sí, border button color. Bueno, pues a lo mejor a este le podría poner también el azulillo. Amén. 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 ¿estamos tirando por qué? porque no vale, eso no tengo no tengo me da muchísima rabia vale, ¿te imaginas? ¿te imaginas que buscas en lo que quiero? y no lo que era ahí está vale ahora sí igual no se ve bien pero en este caso yo creo que me da un poco igual supongo que esto le podría dejar el color le podría dejar la barrita que a lo mejor también queda muy chulo esto se lo pongo aquí y aquí lo que le pongo es el color a esto una transición no le haría no le haría no le haría nada pero a lo mejor esto lo podría hacer para todos los enlaces lo voy a poner aquí y le pongo un todo y ya lo voy viendo bien suavito sin más entonces aquí le vamos a poner un todo y vamos a poner un emoji de un señor pensando ¿dónde estaba el emoji de un señor pensando? este y tenemos nuestro rollo si luego vengo aquí no si vengo aquí tengo los todos y ya puedo ir a ver qué es lo que había puesto vale pues ya tenemos esta parte nos faltaría la separación con la separación con el siguiente que son 24 y esto en principio aquí está aquí está 32 esto está mal vale aquí es que esto se ha movido ¿qué me estás contando? ¿y por qué esto es tan grande? eso sí entonces lo que voy a hacer es lo voy a subir arriba y lo voy a encontrar y aquí está 24 si aquí está 24 aquí también a 24 o a 16 pero eso no se puede quedar ahí ahí está eso ya me cuadra vale y aquí el texto es meta grande y esto sigue teniendo 16 y esto sigue estando ahora está 24 vale y la medida 16 16 hasta arriba 8 hasta abajo 24 4 5 vale esto es lo típico que luego cuando como maquetador veo esto digo ay serían bailar los píxeles pues toma en tu cara vale esto tiene separación en escritorio lo demás va a permanecer igual porque en tablet tenemos exactamente lo mismo lo mismo rolle vale pues bueno vamos a ir aquí donde esté esto es separado para arriba vale es este el que vamos a separar esto es en tablet ya perdón de esto los 4 siguen siendo igual y aquí lo que lleva es 3 ¿no? y ahora sí que tenemos que aquí sigue igual aquí en 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 tiene solo 4 hacia abajo se me hace un poco raro esto está mal si aquí tiene 24 aquí va a seguir teniendo los 8 luego luego cuando cuando estoy haciendo cuando estoy haciendo un diseño hago igual si veo que algo está irregulero pues lo voy homogenizando sobre la marcha y se acabó vale pues esto lo vamos a poner aquí esto lo vamos a duplicar nos lo vamos a traer y le vamos a decir que si este está por 3 seguramente este sea por 2 y si que me cuadraría que esta medida estuviese bien 29 29 son 32 pues espérate un momento eso no puede ser ah no que es 8 le vamos a mantener los 8 y por qué no pone margin top solamente pues porque realmente solo quiero cambiarle el margin top lo demás no quiero no quiero modificarlo vale y a este sí que le voy a poner la separación hacia abajo que aquí me la estoy inventando pero va a ser esto se me hace un poco raro este tiene 24 este tiene 24 pues este va a tener lo que tenga lo que tenga esto que serán 30 son 40 va a tener 32 pues igual vale y ya tendríamos nuestro nuestro meta preparado y ahora esto debe funcionar en todos sitios si si me voy a una página vamos a venirnos a esta y vamos a ponerle vamos a ponerle los créditos en condiciones esta imagen no me acuerdo cuál es pero yo creo que en Anesplay la debo tener en favorito o algo así pues yo debería poder entrar aquí y ver mi perfil y verlo online esta la voy a usar en algo y esta también ahí está no sé si al final la hice en una portada o no tenía que ir a borrar pero ya da igual pero esta sí está quedando muy chula vale pues pues no tengo la bueno supongo que si pongo claro sería que no apareciese pronto ¿no? a menos en aquella otra vez ay mira que drago más chulo técnicamente ya he olvidado un poco cómo es la imagen que estoy buscando también pasa que no tengo muy claro cómo buscar aquí porque las veces que que he probado no he conseguido exactamente lo que quería entonces yo sé que esta es horizontal pero cuando pongo claro porque yo no quiero hacer yo quiero es esta o sea no no es esa o sea si es esa pero pero diferente ¿no? o sea en la misma foto jesucristo está en todo sitio desde el cariño ay que gracioso voy a poner like a lo mejor a lo mejor a lo mejor esta persona ha hecho ¿cómo se llama esta? vale pero yo a lo mejor puedo buscar las del museo y tarde o temprano saldrá bueno si la ha tagueado bien si no no la tenía que haber es que es esta pero no es la misma foto y antes yo juraría que se podía ordenar por color cualquiera ¿no? esta foto está un poco mejor de la que yo de la que yo tengo pero no caerá la breva de que le haya dejado el nombre original ¿no? no padre pero da igual porque lo que voy a hacer es la voy a buscar la voy a buscar la voy a buscar la misión haber estimado haber estimado ¿tú crees crees que esto es de recibo? ¿no? no? 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 ¿Dónde te molaba, güven? ¿Dónde te molaba? Es que es esta la foto Es que es esta la foto ¿Tú crees que pondrá los créditos por aquí? No paga, güven De hecho, esta es la foto Claro, pero yo quiero buscar a un usuario Ya empezó a irme, ¿no? No Es este A ver No, puede ser esta también Que sea muy guay Solo tiene una foto No puede ser Yo juraré Juraría que esta foto me la haya bajado de aquí Vale, tiré ahí, ¿no? Maravilloso Maravilloso Supongo que por eso es importante Supongo que aquí debería salir No puede ser A ver Como está toda griega Igual no, ¿eh? Pero vamos Vale, no la quiero No la quiero No la quiero buscar más Igual Igual estaba aquí Y esta persona La borró Voy a mirar un segundo En un sitio Y si no Voy a poner el nombre que aparece ahí Y se acabó O sea, a mí me suena que esto lo tengo en Esto lo voy a tener en un En un firma En un firma que tengo Solo para los posts Que debo haber Que debo haber Perdido Porque Porque ahora Esto es lo típico Que no está emitiendo en directo Te pone a buscar y lo encuentras Sin más Pero de repente dice ¡Ay! Voy a buscar no sé qué Y Y Y madre del cielo Ha desaparecido A mí parece que la conexión está más estable Lo que no sé Si esto me está haciendo dos vídeos O me está haciendo uno A ver si termina de cargar Lo que viene siendo su majestad Y puedo Vale Aquí existe la posibilidad De que yo pegase la foto Y la pegase con el nombre correcto O sea, con la La que te descargan ¿O no? O sea, la imagen la tengo La imagen la tengo exacta Pero A ver Puede ser que esta imagen La estuviese tocando para algo Entonces aquí Y yo le llamase Por la I De idea Pues no sé No sé Donde he sacado No tengo ni idea De dónde he sacado esto Entonces Lo que voy a hacer es Voy a probar Lo que Lo que tengo Pero Pero con lo que tengo Otro día Pues ya la busco Más Más tranquilamente Y Y tal Pero Pero se me hace un poco raro Que no Que no esté Entonces Aquí no Pero aquí tenemos El nombre Entonces Como tenemos el nombre Pero no tenemos el enlace Vamos a ponerlo aquí Como Como lo teníamos planeado Vamos a ir al Al post que toque Que es el de Y no pasa nada Nos vamos a ir al index Y aquí Lo vamos a poner Como Como se tenga que poner Por ahora lo voy a escribir aquí Para que no Para no perderlo Y me voy a ir Al de prueba de enero Que era donde lo tenía bien puesto Y lo tenemos aquí Pues esto Lo vamos a copiar Aquí abajo Quitar esto Para que se vea bien Y entonces El site Le voy a poner a un splash Pero El site no se lo voy a poner El autor Sí que se lo voy a poner Y el enlace Como no lo tengo Pues Pues no se lo voy a poner Y voy a esperar A que Mi yo del pasado Hubiese hecho esto Más o menos En condiciones Y al guardar Me ponga la cosa a pie Pues mi yo del pasado Hizo esto Al amor ¿No? A ver ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Ah, vale Que está fallando Vale Tenemos el post Header NJK Línea 18 Pues eso Lo tendremos por aquí En algún sitio No, 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 no No, no, no 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 Es que el meta-info no lo estoy usando. A ver, ¿dónde escribo eso? Me he perdido un momento y no sé lo que estoy haciendo. Y aquí tengo el header, que el header es... ¿Quién pinta? ¿Quién pinta esto? Claro. Vale. Entonces no me estoy enterando del error que está dando aquí. ¿Cover credit side? A ver... Vale, no lo he llamado así. Vale. 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 Ahora no debía dar ningún error de nada. voy a traer el mismo exacto que tengo en el de enero a ver que es lo que está haciendo mal esto tiene que funcionar tal cual porque así lo tengo si le quito el site ah, vale porque le he quitado el site vale, pues tengo que hacerlo funcionar para que pueda no llevar nada vale bueno entonces pues vamos a ir poniendo vamos a ir poniendo este es el problema porque el otro simplemente va en vacío y esto lo vamos a tener que poner por un poquito mejor vale siempre está en la línea ahí me iba a decir me flipa pero es que me encabrona si existe el site entonces pones esto y si no pues no lo pones ahora ya no debería dar problema y debería pintarlo correcto ahora el separador que es el separador si hubiese justicia en el mundo ese separador sería por CSS ahí perfecto ahora si hay enlace lo pongo y si no hay enlace no lo pongo así que voy a necesitar aquí y otro y esto es si existe el link pues escribimos esto bueno lo podría poner así y si no escribimos solo el el autor porque enlace puede no haber pero el autor correcto esto queda así muy feo pero luego luego todo esto cuando lo termine cuando lo esto cuando lo cuando lo genere después lo minimizaré entonces y ahora la prueba de juego es irme al al de enero y ver que sigue escribiéndolo bien vale pues entonces ahora tenemos tenemos el header del post nos falta bueno a lo mejor nos falta la separación ya la he puesto pues hoy que han salido las cosas y que están funcionando las voy a dejar aquí en plan vamos a retirarnos en la cresta de la ola en vez de retirarnos luego cuando 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 nos queramos morir mañana es jueves mañana no sé lo que va a ser de mi vida pero posiblemente vuelva y y mañana seguiremos haciendo a lo mejor a lo mejor me podía haber dejado hecho el separador que es relativamente fácil pero pero es que ahora me voy a poner a hacerlo no va a salir mañana seguramente haga el el bloque este que va a ser como más más entretenido el de el el de los comentarios mañana seguramente le pondré estilo al de los comentarios a lo mejor algo de separador que facilito y divertido este que aquí se me ha roto pero pero que bueno pues también así boniquillo aunque no lo tenga en ningún caso este también le vamos a dar un reset y va a volver todo a su sitio y este también y quizá también haga estos dos primeros que este este es más sus aislas pero este este va a ser como más divertido bueno divertido dentro de lo que cabe y ya vemos y ya vemos como va yendo el día aquí también lo estoy usando bueno no pasa nada pues muchas gracias por por venir hoy han ido a las cosas un poco mejor espero espero que lo del que el sistema que he utilizado para para conseguir esto pues no haya hecho que que nadie quiera vomitar mucho es diferente pero las cosas diferentes no están mal son pues eso diferentes eh ah que daño me he hecho en el dedo voy a antes de cerrar sin que se note igual si que se nota esta es la del 24 o la del 23 esta es la del 23 pues vamos a hacer la del 24 en un momentillo que esto luego me da una pereza horrible porque es como cuando cuando ya has terminado este se llama 23 este no sé por qué ya no sé no sé por qué no se renombran bien antes se renombran correctamente pero algo 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 ha pasado le exporto en cuanto termine de exportar me despido gracias por venir si aparte de si en diferido o en directo queréis decir algo solo tenéis que solo tenéis que decirlo sabéis dónde estoy y me voy a hacer algo de cena calentito porque tengo un frío tengo mucho frío bueno no tengo tanto frío pero un poquito sí que tengo porque se me ha quedado la mano lo dejo aquí luego veré lo que ha pasado en la grabación porque me parece que al principio ha ido relativamente mal aquí está pasando algo y no sé lo que es pero bueno no me importa voy a parar la música que ya está un poco tristona y voy a poner la banda del instituto a que me paso al fin mañana más mejor mañana es jueves mañana más y mejor